Así es, Alan Paul Carranza, a través de este medio de comunicación vía teléfono, tenemos datos importantes que nos han llegado aquí a la mesa de redacción de San Pedro Sula de noche, aquí de San Pedro Sula, que transmitimos en vivo también. A esta hora, compañero, Alan Paul se ha encontrado en San Antonio de Cortés, en la colonia San Juan, la osamenta de una ciudadana americana que estaría respondiendo al nombre de Guadalupe Pineda White, repetimos, sería el nombre de Guadalupe Estela Guadalupe Pineda White, sería el nombre de esta ciudadana de origen, de la ciudadana americana, y que se ha encontrado la osamenta porque ya aparentemente los propios familiares la habrían identificado en la colonia San Juan, en el municipio de San Antonio de Cortés, y se le está haciendo un llamado, compañero, Alan Paul Carranza, Milagro Flores, televidente de todo el país, a los miembros de la Policía Nacional preventiva para que lleguen al área, y supuestamente la policía no quiere llegar y los propios parientes han encontrado a esta, la osamenta de esta ciudadana que sería el de esta joven, de nombre de esta dama, de nombre Estela Guadalupe Pineda White, de origen ciudadana americana, esto pues prácticamente lo ha confirmado los parientes cercanos a esta joven, así que nuestro compañero Paulo Chavarría tendrá más detalles, más elementos, en los noticieros del día de mañana, en HCH Televisión Digital, que estamos reportando a esta hora de la noche aquí, desde San Pedro Sula, desde la sala de, desde la cabina de San Pedro Sula de noche, aquí, en la 91.7, Alan Paul Carranza, Milagro Flores, eso es lo que podemos informar sobre esta osamenta que ha sido encontrada, en la colonia San Juan, en San Antonio de Cortés, y que estaría de una ciudadana de origen norteamericano. Compañeros, desde este sector, presencia informativa y noticiosa, con ustedes en los estudios.